hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con minecraft pero hacemos globos y sacamos a hablar una vaca bueno les voy a enseñar a hacer unos globos sencillito es súper sencillo pero bueno lleva mucho que hacer si es contradictorio pero bueno aquí les voy a enseñar nos vamos a un este como se llama esto un constructor de elementos vale y empezamos así 111 vale listo ahí tenemos 61 de hidrógeno ahora hacemos el lío que se hace con dos perdón dos de esto y dos de ahí tenemos el lío vale ahora vamos a hacerlo se me olvidó como es que se llaman para que era carbono vale si no se hiciera carbono sí bueno ahora hacemos carbono que es con seis de estos seis de estos y seis de estos vale ahí está carbono vale ahora nos vamos a una mesita de éstas un creador de compuestos y agregamos 5 de carbón vale y 8 de hidrógeno vale y ahí tenemos látex vale y ya vale ahora tenemos que hacer lo siguiente vale nos vamos a nuestro inventario cogemos aquí en este apartado y buscamos los tintes vale y voy a escoger un tinte verde porque es mi color favorito y nos vamos acá y cogemos una sopa vale ahora nos vamos a una mesa de crafteo a perra ahora ponemos esto aquí así espere y listo vale ahora pasamos el hidrógeno para aquí ponemos el hidrógeno aquí ponemos el tinte arriba y ponemos esto y ahí lo tenemos un globo verde lima vale lo tenemos lo tenemos vamos a otros dos bueno listo aquí lo tenemos un pequeño globito que funciona vale creo que aquí no se puede poner no bien entonces pongámoslo a una vaca y se me olvidó cómo era el nombre de la vaca se me olvidó cómo era el generador de las vacas bien aquí lo tenemos para poner solo una vaca es solamente mantener presionado y se nos fue se me olvidó cómo era el pollo que se me olvidó cuál era el pollo del 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 pollo aquí está gallina cogemos una beca y cogemos un oso polar bueno un oso polar si pongamos un oso polar vale ya si cojo la gallina y le pongo quédate quieta y si ahora yo cojo una oveja y le pongo también esto se va volando vale si yo cojo ahora un oso polar y le pongo esto bueno el oso polar no se le puede poner lo siento oso polar que ese por ahí y bueno chicos eso sería todo el tutorial ya les enseñé cómo se tienen que hacer estos globos para el siguiente vídeo no sé qué quieran ustedes si quieren por ejemplo este un tutorial de cómo hacer este colocar se topean se topean los globos bien pero si quieren un tutorial de cómo hacer casas o si quieren algún otro tipo de tutorial me lo pueden dejar en los comentarios escribiendo lo que ustedes quieran xd pero si déjenmelo en los comentarios que quieren para un próximo vídeo ya les enseñé a hacer globos ya les enseña a hacer antorchas de colores antorchas subacuáticas y poseer vale como se dieron cuenta es súper sencillo nomás tener el modo education edición que ya les mostré pues como como se activa bueno eso fue en un antiguo pero cuando ya se los había enseñado así que para el seguido vale los dejo con este hermoso atardecer y nos vemos hasta la próxima has flipado